Gracias por venir, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias Ariel Bach por estar con nosotros. Yo quiero decir nada más dos o tres cosas y después su vierna lo presenta Ariel y Ariel hace lo suyo. Lo primero, para los que no saben, estas son las conferencias del Departamento de Humanidades de la UNIPE. Nosotros hacemos una vez por mes una conferencia con profesores del Departamento de Humanidades o bien con invitados de los profesores del Departamento, para el público en general y para nuestros estudiantes. En esta oportunidad Ariel vino a instancias de la invitación de Pablo Uierna, a mi izquierda, que es el referente areal de Historia del Departamento de Humanidades de la UNIPE. Y mi gobierno propuso a Ariel por diversas razones, la primera es su trayectoria académica, la segunda entrañable amistad, cosas sumadas que producen grandes logros en la universidad y en la vida. Ariel es profesor en la Universidad de Heidelberg. Ser profesor en la universidad alemana significa tener un cargo muy importante, muy importante y muy relevante. Esta es una tradición donde el profesor es una autoridad elevadísima en el campo del saber institucionalizado. Yo quería decir nada más dos cosas sobre la Universidad de Heidelberg para que ustedes ni mencionen el lugar de donde viene Ariel. En primer lugar, la Universidad de Heidelberg se fundó en año 1386. Es decir, tiene unos cuantos años. Y en segundo lugar, pasaron por ahí personajes extraordinariamente relevantes de diversos campos del saber. Yo hice un pequeño ejercicio y seleccioné algunos de diversas disciplinas pensando en las humanidades, básicamente. De las humanidades y las ciencias sociales pasaron por ahí. Max Weber, Norbert Elias, Karl Jaspers, que era médico pero también filósofo. Gustav Radbruch, jurista eminente de la República de Weimar. Hannah Arendt. Ernest Röschel, es una persona que lee los estudiantes de historia el texto sobre protestantismo. Jan Asman, egiptólogo. Friedrich Kreutzer, es un filólogo muy importante. Jürgen Habermas, filósofo. El reformista Melanchthon, persona relevantísima para la reforma. Y por último, y para nosotros en esta universidad, una persona importantísima. Se llamaba Comenius, autor de la didáctica magna y fundador de la pedagogía. Pasó por la Universidad de Heidelberg de donde viene Ariel. Bueno, es importantísimo el lugar de donde viene Ariel y además es importantísimo que sea un argentino el que está en la Universidad de Heidelberg. Eso es muy digno de celebración. Y yo llegué hasta acá, le paso la palabra hoy en día y después dejamos a Ariel. Gracias. Como bien decía Sebastián Abad recién, hay una serie de razones para invitar a Ariel Vag. Primero es la trayectoria porque lo que queremos que esté presente en nuestro ciclo de conferencias anuales y como introducción también a la vida académica para nuestros estudiantes es señalar un formato del trabajo académico. Sin duda eso es posible, se vio allanado por la larga amistad y el conocimiento de los años de cursada de Historia y Lenguas Clásicas en la Universidad de Buenos Aires que compartimos con Ariel. Pero más allá de eso, creo que lo que mueve la invitación Ariel Vag es algo que nosotros tenemos como parte de nuestro programa y proyecto institucional y es tratar de subsanar algo que creemos no se ha dado en la Universidad Argentina, la justa medida, que es el reconocimiento a los propios. Como decía Ariel Vag, como decía Sebastián Abad, Ariel Vag es profesor en la Universidad de Heidelberg. Tenemos uno de los nuestros que en virtud del trabajo, el sacrificio y sin duda la inteligencia llegó a esos lugares, en áreas que entre nosotros no son especialmente recorridas. El recurso a estos colegas argentinos en lugares centrales debiera hacernos natural. Y extrañamente la Universidad Argentina lo que hace es una damnation memoriae de todas estas personas. Ariel ejemplifica eso a lo que podríamos sumar otros nombres muy importantes en el pasado, por razones biológicas será imposible invitarlos ya. Y algunos otros y otras que todavía están dando vueltas y generando conocimiento científico a los que esperamos reconocer de esta manera, trayéndolos para que estén con los suyos, para que estén ayudando por su sola presencia en el desarrollo de las humanidades en la Argentina y eventualmente, si se da el juego, por el desarrollo de actividades conjuntas. Ariel Vag es egresado al Colegio Nacional de Buenos Aires, algo que no pensaba decir, pero dado que se puso la corbata, debo decirlo. Es ingeniero por la Universidad de Buenos Aires. Completados los estudios de ingeniería, empezó a estudiar historia, y allí fue donde coincidimos. Ariel Vag se licenció con una brillante tesis en su momento sobre la obra historiográfica de Polivio, con un finísimo análisis filológico. Y partió a Alemania, donde hizo toda la carrera en Asiliología, en la Universidad de Tübingen. En donde se doctoró, en el año 1997. En el año 2007, se habilitó. La habilitación es en el sistema alemán y en el sistema francés, la segunda tesis requerida para ser director de investigaciones, director de futuros doctorandos, y llegar al cargo más alto de profesor. Su tesis fue sobre las obras hidráulicas asidias. Habilitado en la Universidad de Berlín, que me faltó decir, en la Freie Universität, en el 2007. Revalida para ser docente esa habilitación en la Universidad de Leipzig, en el año 2009. La revalida nuevamente cuando pasa como docente en la Universidad de Heidelberg, en el 2012. Y en el 2017 es nombrado profesor de Asiliología en la Universidad de Heidelberg. Ariel Vag ha publicado mucho y muy reconocido en su campo de especialización, que podríamos resumir en la tecnología del Antiguo Oriente, en la geografía histórica del primer milenio, los estudios onomásticos. Para nosotros y para la incipiente tradición en estudios del Oriente Antiguo, que en esta casa representan quien está a cargo de la materia, Diego Santos, y quien como arqueóloga coayuda en todas estas cuestiones, que es Belén Daizo. Más para los que trabajamos en diversos aspectos de las lenguas orientales de la Antigüedad o de la Antigüedad Tardía, algunos de los cuales estamos aquí presentes. La presencia de un historiador con una excelente trayectoria como arqueólogo y un reputado lingüista, tanto en la tradición semítica como en sumerio, es para nosotros un inmenso placer. Por todo lo dicho por Sebastián, por estas cuestiones de su trayectoria, y básicamente del reconocimiento que queremos que sea una de las piedras de la construcción institucional. Creemos que es mucho más fácil construir institucionalmente si no pensamos que empezamos de cero, sino haciendo recurso a la tradición en sus múltiples facetas. Una de ellas es reconocer a aquellos argentinos y argentinas que estando en el exterior debieran ser nuestra primera caja de resonancia. Por todas estas cuestiones, bienvenido Ariel Vag y es tuya la sala. Gracias por las palabras introductorias. En primer lugar, quiero agradecerles a ambos, Sebastián Abad y Pablo Uvierna, por haberme invitado y por darme la posibilidad de exponer en esta casa de estudios y por primera vez en la Argentina. Yo debo mi formación al sistema de enseñanza pública, laica y gratuita. Es un sistema que se basó en las ideas de la Revolución Francesa y de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que fue soñada para esta tierra por Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, las mentes brillantes de 1810, y fue implementada por Sarmiento a fines del siglo XIX. Desde mediados del siglo pasado, este sistema se viene deteriorando a pasos cada vez más grandes y los daños son en gran medida irreversibles, sobre todo en la enseñanza primaria, secundaria y en las humanidades en la universidad. Es por eso que la creación de un ámbito académico donde todo aquel que tenga la voluntad de estudiar en serio y la capacidad para hacerlo, lo pueda hacer, merece todo mi elogio y mi respeto. Y aquellos que estudian aquí o que tienen la posibilidad de estudiar aquí, deben tener siempre presente que las calandrias no caen asadas del cielo, que en estas latitudes un tal ámbito académico no es algo natural y evidente, sino es algo que es fruto del gran esfuerzo de quienes se formaron en el exterior y han vuelto para dar al país lo que el país no les pudo dar a ellos. Hacemos un giro de 180 grados, nos vamos al Antiguo Oriente hace 4.000 años. Primero voy a dar una muy general introducción a lo que es la asidología y la arqueología del Próximo Oriente asiático y luego entramos en tema. Elegí el campo de la tecnología del Antiguo Oriente porque me permite compartir con ustedes los problemas metodológicos que tenemos con las fuentes escritas del Antiguo Oriente, los problemas que hay desde el punto de vista de la historia de la tecnología para tratar el Antiguo Oriente y luego concretamente para mostrar quiénes fueron los que tuvieron y manejaron el conocimiento técnico en el Antiguo Oriente y cómo podemos nosotros recuperar este tipo de conocimiento. La asidología y la arqueología del Próximo Oriente asiático son dos disciplinas distintas que con métodos diferentes, en base a fuentes diferentes, las fuentes escritas o las fuentes arqueológicas, se ocupan de estudiar lo que denominamos el cercano oriente antiguo. Geográficamente es la zona básicamente entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que es la antigua Mesopotamia, hoy en día es todo esto lo que es Irak y el norte de Siria, pero también comprende lo que es toda la costa del Mediterráneo Oriental, o sea lo que lo conocemos como el Levante, el sudeste de Turquía y también la parte occidental de actual Irán. Cronológicamente el marco es aproximadamente son 3.000 años, los tres primeros milenios antes de la Era Común, a partir del final, es del cuarto milenio, que es cuando empiezan a aparecer los primeros textos escritos, hasta convencionalmente el fin del Imperio Perso, la muerte de Alejandro Magno, si bien hay textos cuneiformes que se siguen escribiendo hasta el siglo I después de Cristo. En esta región que se da también a conocer como el Fértil Creciente, porque es la zona comprendida entre las isoyetas que permiten una cantidad de lluvia anual que permita la agricultura, tenemos una gran cantidad de distintas culturas a lo largo de 3.000 años, caracterizadas por distintas lenguas. Yo me voy a referir básicamente a las culturas mesopotámicas, donde tenemos en la zona norte Asiria, en el sur Babilonia, y en el sur, en la zona cerca del Golfo, en el tercer milenio, la cultura súmera. Pero hay muchos más, culturas y pueblos y lenguas, lo que complica mucho el panorama. Básicamente yo me voy a referir a fuentes acadias y súmeras. El acadio es una lengua semítica, el súmero es una lengua que no se puede relacionar genealógicamente con ninguna otra lengua conocida, pero hay una gran cantidad de otras lenguas semíticas, como ser el arameo, el hebreo antiguo, el fenicio, el ugarítico, lenguas del segundo y del primer milenio. Después las lenguas indo-europeas, como el eteo y el lubita en la zona de Anatolia, el urrita, el urarteo y otras más. Estas distintas lenguas que pertenecen a distintas familias, utilizan distintos sistemas de escritura. Básicamente son dos, el más importante y el que también al que me voy a referir más, es la escritura cuneiforme, desarrollada por los súmeros a finales del cuarto milenio. Y luego tenemos también la escritura alfabética, los alfabetos lineales, utilizados por las lenguas semíticas noroccidentales, como el arameo, el hebreo o el fenicio. No solamente tenemos distintas lenguas y distintos sistemas de escritura. Estas lenguas a lo largo de tres mil años tienen variantes dialectales, o sea, según las zonas del Antiguo Oriente vamos a tener distintos dialectos, principalmente el Asirio en el norte de Mesopotamia, el Babilonio en el sur. Pero también estas lenguas tienen distintos estadios en función del periodo histórico, o al revés, definimos nosotros los periodos históricos en el Antiguo Oriente en función de los niveles de las lenguas. Y así tenemos un paleoasirio, medioasirio, neoasirio, lo mismo con el Babilonio, lo mismo con el Zúmero. O sea, ahí tenemos variantes dialectales, estadios según la cronología y distintos sistemas de escritura. La escritura cuneiforme es un sistema de escritura ideográfico silábico. Hay signos para ideogramas, para ideas, hay signos para sílabas y morfemas. Pero este inventario de signos, que son, digamos, más de 600 signos cuneiformes, no son, los inventarios de signos varían en el tiempo y en la geografía. Normalmente tenemos que una lengua utiliza entre unos 150 signos para la mayoría de los textos. Pero también los inventarios varían en sus formas, según las regiones, según los periodos históricos y según las caligrafías, y es un sistema de escritura monumental, un sistema de escritura sobre tablillas de arcilla. O sea, este es el panorama que tenemos en el Antiguo Oriente. Yo me voy a referir básicamente en mi exposición, si bien no siempre cito las fuentes, porque sería muy agobiante para ustedes, pero está basado todo en fuentes cuneiformes, básicamente, asirias, babilonias y zúmeras. En el prólogo de una historia de la ingeniería durante el Tercer Reich, el historiador Karl-Heinz Ludwig escribe en el prólogo esta frase, la técnica es la condición básica existencial en el proceso interactivo del hombre con la naturaleza. Curiosamente, durante mucho tiempo, la historiografía no le ha asignado un valor importante a este simple hecho. Esto lo decía hace aproximadamente 50 años, lo cual es cierto, se han hecho muchos avances en estas cinco décadas, sobre todo en los estudios de la antigüedad clásica, para estudiar los logros tecnológicos. En el Antiguo Oriente, sorprendentemente, hay algunos estudios, pero los avances no son tan grandes. Y la pregunta básica es si tenemos un corpus de fuentes tan grandes, o sea, es difícil estimar cuántos textos con uniformes tenemos en Acadia y en Zúmero, pero para decir un número y una estimación, se puede hablar de medio millón para arriba, lejos, de textos que están publicados, o textos que están todavía en los museos, con las nuevas excavaciones permanentemente surgen nuevos textos. O sea, tenemos una gran cantidad de fuentes, una gran cantidad de géneros literarios, como lo vamos a ver después. Y los logros tecnológicos del Antiguo Oriente no han sido tratados ni por asiriólogos, ni por arqueólogos, ni por historiadores de la técnica. Entonces, esto tiene que tener algún motivo, y es lo que voy a tratar también de explicar. En primer lugar, si lo vemos desde el punto de vista de la asirología, lo primero que se aprecia es que tenemos en el mundo mesopotámico pocos textos técnicos, o sea, no hay una tradición de textos técnicos como hay en la Antigüedad Clásica, una obra equivalente a la, por ejemplo, la arquitectura de Vitruvio, eso no existe, esa tradición del tratado técnico no existe en el Antiguo Oriente. al no haber un corpus de textos específicos comparable a los textos literarios, los textos religiosos, los textos económicos, eso despierta muy poco interés por parte de los filólogos. Lo que sí tenemos son una gran cantidad de loci-technity, o sea, una gran cantidad de menciones, de procesos tecnológicos, de descripción de objetos, o de instalaciones técnicas, en una gran variedad de textos. Y esto hace que sea extremadamente laborioso obtener esa información, porque primero hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que extraerla de esos textos, y eso es algo muy laborioso. En tercer lugar, la tecnología requiere la descripción de procedimientos técnicos, que en algunos casos son complejos, como la elaboración de vidrio coloreado, o el desarrollo de sistemas de irrigación, y eso requiere un conocimiento técnico, o sea, o hay que disponer a través de la formación de conocimientos técnicos, o hay que aprender este tipo de conocimientos, y en general, los filólogos no se interesan específicamente por problemas tecnológicos. Y en cuarto lugar, está el problema de la terminología. La terminología técnica no puede ser simplemente tomada de los diccionarios o de las traducciones, en algunos casos ni siquiera tenemos diccionarios, en otros casos las traducciones son antiguas, si no, no, están superadas, y eso puede llevar, como voy a dar un ejemplo, a falsas interpretaciones, y es muy difícil entonces trabajar porque no hay una base como puede haber en otras disciplinas que tienen más tradición, como el griego o el latín, donde si bien hay muchos problemas todavía, existen diccionarios, existen ciertas traducciones. Las condiciones para dedicarse o hacer estudios tecnológicos en el Antiguo Oriente son, primero, el trabajo con las fuentes escritas originales, no hay otra forma porque los textos tienen que ser primero interpretados y eso requiere una competencia filológica. En segundo lugar, no se puede trabajar solamente con textos, hay que incorporar el material arqueológico que en muchos casos es complementario, en otros casos ayuda a entender mejor lo que dicen los textos y eso requiere una competencia arqueológica o por lo menos una competencia en saber manejarse con fuentes arqueológicas. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta el contexto histórico y el enfoque técnico, lo cual requiere una competencia en el campo de la historia de la técnica que es una disciplina de por sí en Europa y en los Estados Unidos y también tener competencia técnica. Y por último, es necesaria la interdisciplinariedad porque es inevitable en muchos campos y necesario tener que trabajar con colegas de otras disciplinas, no solamente disciplinas, estoy hablando de disciplinas cercanas a la ciriología, sino con, según el tema, con ingenieros hidráulicos o con arquitectos navales o con distintas especialistas para realmente tener una opinión autorizada sobre los procesos que tratamos de interpretar. Los textos que tenemos son de diversos tipos, acá simplemente esto es un ejemplo de la correspondencia de Sargón II, una carta dirigida de la correspondencia real encontrada en Nínive donde se habla de las puertas y bases de columnas para la nueva ciudad Dur-Sharroquín, la fortaleza de Sargón que Sargón funda durante su reinado. Este es así el texto cuneiforme. La segunda etapa es realizar una copia del texto para poder trabajar porque los textos básicamente están en museos y hoy en día quedan en los países de origen, o sea, están allá en los museos en Irak o en Siria. El tercer paso es lo que ven aquí es la transliteración de los signos con ciertas convenciones en la cirología y en la sumerología y por último la edición de la traducción del texto. En este caso es una carta de quien supervisaba desde una posición en la administración muy alta la construcción de esta ciudad y le comenta al rey sobre los problemas que tiene en este tipo de puertas y de columnas. Las fuentes con uniformes abarcan una gran cantidad de textos, de géneros, esto es simplemente una primera clasificación para dar una idea. tenemos las inscripciones reales que son las principales columnas para reconstruir la historia política del Antiguo Oriente donde los reyes cuentan sus campañas militares y también terminan con un informe constructivo de las obras que están construyendo o que están restaurando. tenemos textos literarios como por ejemplo textos mitológicos, tenemos textos en el ámbito del culto, religiosos, tenemos una gran cantidad y esto es algo sorprendente del Antiguo Oriente de textos de la vida cotidiana, o sea textos económicos y administrativos, tanto del ambiente público, o sea del palacio y del templo como del de las actividades privadas, hay muchos documentos de compra-venta de tierras, compra-venta de casas, documentos de adopción, documentos sobre préstamos. Tenemos algunas colecciones de leyes, tenemos textos historiográficos como ser las crónicas, tenemos los llamados textos científicos en el campo de la medicina, de la matemática y de las observaciones astronómicas, tenemos los textos que son exclusivos de la escuela de escribas, Edupa A, en Sumero, y tenemos un muy pequeño corpus de los llamados textos procedurales, la terminología proviene de Oppenheim, que fue un brillante asiriólogo que juntó unos pocos textos y los llamó procedural text, porque estos textos describen con un estilo muy característico, ciertos procesos técnicos y que requieren conocimientos técnicos. Son muy pocos y muy diversos y están repartidos en el tiempo, tenemos una colección de recetas para la producción de cremas perfumadas del siglo XI en Asur, en Asiria, tenemos una colección de textos culinarios donde se describen complicados diversos platos que se servían no en la cocina diaria del común del pueblo, sino en los banquetes reales y en los templos. Tenemos instrucciones para la fabricación de vidrio de color en el siglo VII en Asiria, en Nínive, hay instrucciones para el entrenamiento de caballos de carros de combate, ahí lo tenemos en Asirio del siglo XI y también hay textos más antiguos eteos del siglo XIV y tenemos también un texto literario donde un campesino da instrucciones a su hijo sobre cómo cultivar y cómo irrigar un campo, es un texto súmero que lo tenemos en una versión del siglo XVIII antes de Cristo. Y esto es todo, o sea, hay algunos fragmentos más, pero por la cantidad de textos que ya tenemos, la cantidad de sitios que han sido excavados, no es casual, no es que no se han encontrado todavía, sino es que no hay una tradición de dejar por escrito el conocimiento técnico. Los objetivos que tenemos dentro del estudio de la técnica del cercano oriente son, primero, entonces, el estudio sistemático de las fuentes escritas arqueológicas, el análisis temático que se puede hacer solamente por periodos históricos y regiones geográficas, según la cantidad de fuentes que se dispongan, no es posible hacer una historia de ciertas tecnologías a lo largo de 3.000 años en todo el Antiguo Oriente, siempre hay que tomar regiones geográficas y periodos históricos, hay que traducir y editar las fuentes escritas y compilar terminologías para que puedan ser utilizadas por otros asiriólogos y además, por último, tenemos que hacer accesibles resultados especialistas de otras disciplinas para que puedan también hacer estudios comparados, por ejemplo, en disciplinas cercanas a la cirugía como la egiptología o los estudios de la antigüedad clásica. ¿Qué es lo que sucede ahora en el campo de la historia de la técnica? La historia de la técnica como tal es una de las ciencias históricas que se ocupa de las tecnologías, de la cultura material, el cambio tecnológico en las innovaciones desde el paleolítico hasta el presente. Desde el paleolítico porque cuando empiezan a aparecer las primeras herramientas en teoría hasta el presente. En la realidad, cuando uno observa los programas de estudios de estas carreras o las publicaciones de los que tienen cátedras internacionales en el ámbito internacional de estas carreras, es que la mayoría trabaja a partir del siglo XVIII después de Cristo, algunos con algunos trabajos sobre la Edad Media, el Renacimiento por supuesto, y cuando vamos más atrás, a lo sumo, la historia de los estudios romanos, o sea, la historia de la técnica aparentemente comienza en Roma. Y el Antiguo Oriente es rara vez tratado y en el mayor de los casos es totalmente ignorado. la tecnología de los romanos es algo realmente sobresaliente y apasionante, pero hay una tradición que ya viene del oriente y hay estructuras y hay tecnologías que ya 3000 años antes de Roma estaban ya funcionando y son problemas técnicos que ya entonces fueron solucionados. La pregunta es entonces por qué los historiadores de la técnica no consideran al Antiguo Oriente. En primer lugar está el problema de la publicación de las fuentes escritas. Son de difícil acceso para no especialistas. En segundo el tema de las traducciones obsoletas. Un no especialista no puede distinguir cuando una traducción es obsoleta y una traducción es correcta y eso lleva como voy a dar un ejemplo a falsas interpretaciones. Además tenemos el problema de las diversas lenguas que asusta a más de un colega de la historia de la técnica y entonces porque no tienen y no pueden tener la competencia filológica. Y por último también el estado de publicación de las fuentes arqueológicas porque hay muy pocos trabajos de síntesis y la mayoría de las informaciones sobre tecnologías están esparcidas en las publicaciones de los informes arqueológicos de los diversos sitios de excavación a lo largo de décadas desde fines del siglo XIX y son de muy difícil acceso. En uno de los primeros trabajos sobre historia de la técnica de la antigüedad Neuburger ya hace 100 años pese a dar una historia de la técnica de Grecia y Roma incorpora los muy recientes descubrimientos en Asiria y en Mesopotamia esta es una representación de unos aparatos para elevar agua en un relieve asirio del reinado de Senaquerib en el siglo VII. O sea, hizo un esfuerzo de por lo menos él sabía que había algo anterior que no tenía la capacidad para hacerlo pero mencionó en lo que pudo los aportes del Antiguo Oriente en ese momento. Pero obras posteriores no lo hacen. De la misma manera una historia tradicional y un clásico de historia de tecnología es Forbes para la historia antigua. Forbes trató de incorporar al Antiguo Oriente pero se basó en literatura secundaria que es totalmente obsoleta en la actualidad. Cuando damos un salto a los años ya 90 la enciclopedia de historia de la tecnología de Magnil también es un clásico hay muy pocos artículos que se refieren al Antiguo Oriente. En la famosa historia Propilén que publicó Koenig también en los años 90 el primer tomo abarca desde el 700 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo o sea, 1750 años en un tomo y todo empieza aquí en el siglo VIII con la Grecia arcaica y los poemas homéricos o sea, el Oriente no existe. Y por último ya hace 10 años la enciclopedia de Selin que es una enciclopedia de la ciencia y la técnica de culturas no europeas donde uno esperaría que el Antiguo Oriente esté considerado hay otra vez muy pocos artículos que se dediquen al Antiguo Oriente. Y ahora un ejemplo de la problemática que hay cuando no especialistas tratan el tema del Oriente. O sea, o somos ignorados o nos citan mal. Ese es el problema que tenemos. Y este es un ejemplo muy interesante. la obra de Gash y Twilly Wind Power Plants es la traducción de un clásico alemán que ya tiene muchas ediciones esta es ya la segunda edición en inglés sobre la generación de energía eólica es un estudio de las plantas de energía eólica. Y en uno de los primeros capítulos introductorios se lee que de acuerdo a los historiadores las primeras máquinas que utilizaron energía eólica funcionaron en el Oriente y tan temprano como en 1700 antes de Cristo se menciona que Hammurabi utilizó molinos de viento para erigar las planicias de Mesopotamia. Cuando un asiriólogo lee esto se le ponen los pelos de punta y se pregunta cómo se pudo llegar a esta conclusión. Lo primero que vemos es en la cita no se cita la fuente originaria se cita una literatura secundaria y entonces yo empecé a hacer un rastreo de hasta dónde se llegan porque cada autor de literatura secundaria sube cita literatura secundaria que sube cita literatura secundaria y así pude rastrear la fuente de esta información hasta el año 1926 en que un famoso muy famoso ingeniero alemán Fletner que desarrolló e inventó un sistema de propulsión de barcos con rotores muy complicado ustedes lo ven aquí que después se descartó porque era tan complicado que no era no se podía utilizar era un ingeniero muy reconocido con un estudio de ingeniería gigantesco y mucha gente trabajando por él en la historia de su invención escribe incluso Hammurabi informa de molinos de viento o máquinas de viento que fueron utilizadas para dar energía a los grandes sistemas de irrigación de Babilonia cómo llega Fletner a esta conclusión la única posibilidad que tenía en ese momento lo único que estaba publicado en ese entonces de Hammurabi podía ser el código de Hammurabi que se publicó muy temprano en el siglo a principio del siglo XX y la única traducción que podía disponer o edición que podía disponer Fletner es la de Kohler-Paisa del año 1904 y evidentemente en esta edición del código de Hammurabi en el parágrafo 259 se puede ver lo siguiente si un ciudadano de pleno derecho roba en el campo una rueda hidráulica debe pagar cinco ciclos al dueño de la rueda hidráulica lo que Fletner hizo fue tomar este parágrafo en la traducción autorizada de Paisa y Kohler y se imagina que para mover una rueda hidráulica que se usa para irrigar un campo tiene que haber una fuente de energía y dice que la energía entonces es una energía eólica a través de un molino de viento ¿qué es lo que pasa con la traducción del texto? el término clave en este caso es en acadio la palabra nartabum escrita en el código de Hammurabi con un sumerograma que es apin en esta época temprana en 1904 se suponía que el signo apin el sumerograma apin se tenía la lectura acadias nartabum y por algunas pocas menciones en textos lexicográficos o sea en diccionarios sumero y acadios de la época se pensaba que podía ser una rueda hidráulica por eso fue tomado en esta edición del texto como una rueda hidráulica pero ya poco tiempo después von Zorden publica un artículo donde confirma lo que ya se suponía antes y es que este sumerograma apin con la partícula determinativa gesh para objetos de madera en realidad se debía leer como epinum que es la palabra acadia para arado y no solamente eso sino que la palabra nartabum que se suponía que era una rueda hidráulica hoy sabemos por nuevos textos y nuevos estudios que se trataba de una de las especias que se utilizaba en la fabricación de cerveza o sea nada que ver con una rueda hidráulica nada que ver con molinos de viento la traducción correcta del código hoy en día en acadio si un ciudadano de pleno derecho roba en el campo un arado debe pagar cinco ciclos al dueño del arado o sea no había molinos de viento en la época de Hammurabi que el sumerograma apin significa en acadio epinu y es un arado lo sabe hoy en día cualquier estudiante que termine el primer curso de acadio lo que pasa que esa información es muy difícil de acceder a alguien que no es de la especialidad y lo peor de todo es que es imposible que esto o sea desmitificar esta verdad porque ya va a haber una nueva edición alguna vez que van a citar a esta edición del texto y se va a seguir repitiendo el error eternamente o sea aquí se ve el problema de la utilización de fuentes obsoletas y es por eso que es tan importante que nosotros demos nuevas traducciones a estos textos y las hagamos accesibles a estos especialistas el tema es ahora quien manejaba y gestionaba el conocimiento técnico en el antiguo oriente hablar de ingenieros en Mesopotamia sería anacrónico el término ingeniero es un término muy moderno es un término que aparece en Europa en el siglo XIX no tiene se deriva del latín ingenium pero no existe una palabra latina para ingeniero es una creación en el siglo XIX y aparte no hay ningún término en los textos tanto zúmeros como acadios que pueda ser equivalente de lo que hoy llamaríamos un ingeniero una posible definición de ingeniero que puede ser aplicable también al antiguo oriente es la de profesionales que en posiciones de responsabilidad proyectan planifican y realizan tareas de exigencia técnica y organizativa el segundo punto importante es que son la interfaz entre la teoría y la práctica y son quienes posibilitan la implementación de innovaciones técnicas o sea hoy en día son los que el interfaz entre la ciencia y la técnica o sea hacen que los conocimientos y los nuevos conocimientos científicos se puedan implementar concretamente en soluciones técnicas en las fuentes secretas de Mesopotamia estos especialistas los llamo especialistas pero pensemos ingenieros entre comillas son solamente comprobables de manera indirecta y no de manera directa no tenemos textos que nos hayan escrito ellos mismos pero si tenemos sus obras y tenemos menciones en los textos las grandes obras en este caso de arquitectura que son conocidas y que siempre se relacionan con estas primeras culturas que tienen un horizonte tecnológico similar como ser las pirámides de Egipto y las torres escalonadas los sicurats en Mesopotamia que son cronológicamente equivalentes o las pirámides centroamericanas que tienen el nivel el horizonte tecnológico similar pero son muy posteriores tales obras de arquitectura monumental son impensables sin especialistas que dispongan del conocimiento técnico para concebirlas y luego para implementarlas realizarlas son tareas organizativas muy complicadas voy a dar un ejemplo con los sigurats al final de la exposición la cantidad de material involucrado es enorme la cantidad de mano de obra es enorme y los problemas organizativos también son muy grandes o sea sin más allá de que se disponía en estas épocas de una mano de obra infinita prácticamente los problemas organizativos eran muy grandes y requerían de alguien o de distintas personas que pudieran hacer la coordinación y la gestión una figura central en el campo de las grandes construcciones es el rey en Mesopotamia o los gobernadores de las ciudades y estados húmeras y el rey aparece en las fuentes mesopotámicas como el constructor por autonomía el rey es el que construye templos y torres escalonadas o el que los repara cuando empieza a haber problemas de envejecimiento el rey es quien construye o amplía los palacios y los edificios de la administración del reino o del imperio es quien construye los arsenales y las obras de defensa militar las murallas etcétera es quien debe organizar las obras de irrigación en el reino y coordinarlas por lo menos es quien también construye parques y jardines reales de grandes extensiones que a su vez están irrigados y por último es quien concibe y pone en marcha los grandes los máximos proyectos que se realizan en Mesopotamia que es la fundación de nuevas ciudades y la construcción de nuevas ciudades y tan importante es esta función del rey como en su carácter de constructor que es representado como tal a lo largo de toda la historia mesopotámica y aquí tenemos dos ejemplos en primer lugar Urnama rey súmero de la ciudad de Ur que reinó a fines en el último siglo del tercer milenio y Azurbanipal el último gran rey asirio que reinó en el siglo séptimo o sea mil 500 años después y ambos están representados en la misma posición llevando o sea en su cabeza una cesta de mimbre que es la cesta de mimbre donde los obreros en las obras llevaban los ladrillos los ladrillos de arcilla o sea los obreros transportaban los ladrillos a la obra con estas cestas llevados en su cabeza y el rey es representado en esa misma situación como ejemplo de que también dominaba las construcciones y es así que se construyen las grandes ciudades mesopotámicas como Nínive es la última capital del imperio asirio en la actual Mosul o la Babilonia de Nabucodonosor también aquí en parte restaurada en los últimos años uno de los puntos esenciales es además de a través de las obras si tenemos la posibilidad de reconstruir cuáles eran las herramientas de trabajo de estos especialistas hay algunos indicios con distintos tipos de fuentes primero tenemos los textos con problemas matemáticos tenemos maquetas de casas templos y barcos y tenemos planos de edificios un primer caso son los textos con problemas matemáticos tenemos compilaciones del periodo paleobabilónico del siglo XIX y XVIII donde se juntan una serie de problemas en este caso de resolución de distintas superficies hay también cálculos de volúmenes hay muchos problemas matemáticos que son abstractos pero también hay muchos problemas que tratan de concretizar y si bien son casos ideales están más relacionados con la realidad como ser el cálculo de la que profundidad tiene que tener una cisterna si tiene esta superficie y quiero tener un volumen tal o cuántos operarios voy a necesitar para excavar un canal de tanto ancho y tanta profundidad con una sección trapezoidal etc. no tenemos evidencia que estos especialistas hayan utilizado estas herramientas pero las herramientas estaban disponibles ya en el tercer milenio y debemos considerar la posibilidad que posiblemente para cálculos complicados o para la concepción general de obras complicadas con la ayuda de escribas especializados se resolvieran también estos problemas geométricos y matemáticos un segundo punto interesante son las maquetas tenemos en la historia de la antigua mesopotamia una gran cantidad de maquetas en este caso una maqueta de una casa encontrada en Siria a mediados del segundo milenio hay maquetas de templos hay maquetas de torres hay maquetas de barcos el contexto de estas maquetas es generalmente cúltico o funerario o sea se encuentran en el contexto de templos o en el contexto de tumbas pero la capacidad de abstracción que implica realizar una maqueta o sea reducir una estructura real tridimensional en escala a una escala reducida puede haber sido también utilizada por arquitectos o ingenieros por ahí para presentar al rey la forma general de un templo de un palacio o de una ciudad y en un tercer caso tenemos las plantas de edificios tenemos una cierta cantidad de tablillas cuneiformes con distintos tipos de planos de edificios de distinta calidad en este caso la calidad es relativamente buena las líneas fueron realizadas con una especie de regla las paredes están marcadas las aberturas también hay también dimensiones de longitud y de espesor de paredes hay planos que son mudos hay planos que tienen escritas las dimensiones con unidades en este caso no hay unidades son de muchos tipos hay planos que son muy esquemáticos y que parecen solamente esbozos y de nuevo en esta situación no se sabe bien cuál es el objetivo de estos planos si eran planos realizados en la etapa de concepción de una obra o si eran planos de replanteo que se hacían en la administración cuando ya una obra estaba realizada pero concretamente tenemos aquí un segundo nivel de abstracción una estructura tridimensional es reducida a dos dimensiones en escala y es representada o sea esa capacidad existía también tenemos en el segundo y en el primer milenio ejemplos en Asir y en Babilonia de modo que es también posible que se hayan utilizado estos planos o por lo menos escribas capacitados en realizar estos planos para también la realización de las tareas y otro unidades interesante es esta estatua de Gudea el gobernador de la ciudad de Lagash a fines del tercer milenio es una de las tantas estatuas de Gudea que está en el Louvre esta es la estatua llamada B que se llama Gudea representado como arquitecto y aquí se ve al rey que está sentado con una posición característica de las manos cruzada aquí la inscripción que acompaña la estatua y aquí en el regazo lo que se ve aquí está detallado aquí tomado desde arriba se ve la planta de un edificio que por la tipología puede ser la muralla exterior de un templo y en realidad Gudea construyó un importante templo enino y hay un texto que lo describe y además está aquí que no se ve muy bien pero esto que está aquí es lo que hoy en mi época todavía usaban los ingenieros un escalímetro o sea una escala una regla donde se puede medir con ciertas unidades y lo que hay acá al costado es el estilete con el cual se los escribas escribían las tablillas o sea si el rey está representado aquí con el plano de un templo con una escala y un estilete podemos partir de la base que también un arquitecto de esa época utilizaba estos medios para por lo menos discutir con el rey cuál iba a ser la forma o las dimensiones del templo el problema que tenemos es cómo se adquirían y cómo se transmitían estos conocimientos técnicos en esta época dada la situación de las fuentes y la una tradición que se extendió por lo menos en Europa hasta bien entrada de media y muy muy posterior es la transmisión del conocimiento oral y a través del sistema de la capacitación de aprendices o sea gente joven entraba a trabajar con gente de mayor experiencia iban aprendiendo las distintas tareas y iban siendo incorporados con tareas de mayor responsabilidad por un lado por otro lado hay que considerar el ejército como una escuela superior técnica en la época del imperio romano el ejército romano lo era o sea ahí se capacitaban muchos técnicos en diversas tareas y en algunos casos como en el caso del ejército asirio es altamente probable que también ahí hubiera especialistas en distintas actividades como construcción de puentes para cruzar ríos o los que eran especializados en construir los campamentos militares los que construían las máquinas de asedio etcétera se capacitaban en el ejército mismo un tema que se plantea siempre es el manejo de la escritura con informe el dominio de la escritura y de la lectura de los textos es algo era algo ya muy complicado en esa época y era algo de especialistas o sea los escribas se capacitaban en escuelas de escribas aprendían primero sumero luego en las épocas posteriores sumero y acadio aprendían a escribir aprendían a memorizar textos literarios textos rituales y se iban capacitando en distintos aspectos algunos en niveles más bajos cuando iban a trabajar por ejemplo en la administración solamente en tareas económicas pero otros niveles más superiores cuando se trataba de especialistas que iban a tratar textos literarios o textos rituales o se iban a dedicar a la a la mántica a la interpretación de los signos de los dioses pero no se puede descartar que en los mandos superiores técnicos y de gestión hubiese también especialistas que tuvieron un cierto conocimiento de la escritura que podían expresarse mínimamente o entender lo que escribas les escribían para ellos y eso es lo que también prácticamente es evidente que debieron ser asistidos por escribas especializados en la realización por ejemplo de cálculos de superficies o de volúmenes cálculos de cargas de trabajo o de materiales necesarios ahora voy a tratar de dar un ejemplo concreto a través del tema de la ingeniería hidráulica la irrigación en esta en esta área del cercano oriente es muy importante en el sur de mesopotamia no se puede realizar agricultura sin irrigación en el norte de mesopotamia la irrigación tiene un carácter complementario para disminuir los riesgos en épocas de sequías en el antiguo oriente no es así que faltaba el agua no es un desierto donde no hay agua tampoco es el sur de mesopotamia así el problema es que el agua no llega en el momento necesario llega exactamente en el mal momento las crecidas de los ríos son justamente en el momento de la cosecha o sea que está el problema de la fuerza destructiva del agua y había entonces que juntar agua para tenerla disponible durante el verano y además canalizar el agua excedente para que no destruyera cultivos y no destruyera ciudades y no destruyera los canales y ya también en época temprana el mismo rey que mencioné antes Ur-Nama lo tenemos como un constructor de canales en Sumer en Ur y en un texto en este caso es un texto literario es un himno de elogio al rey Ur-Nama el himno comienza con los versos quien va a excavarlo quien va a excavarlo el canal del sagrado júbilo quien va a excavarlo el canal cuyo lecho es puro quien va a excavarlo Ur-Nama el próspero va a excavarlo o sea la tarea de dirigir y organizar la construcción de canales es también elogiado en un texto literario como una de las virtudes importantes del rey Sumero ya en un periodo muy temprano en el cuarto y el tercer milenio hay archivos cuneiformes de ciudades tanto en el norte como en el Eufrates Medio en Mari en Babilonia o en las ciudades sumeras del sur como Uma y Girsu archivos que dan una gran información cantidad de información sobre actividades en el campo de la ingeniería hidráulica en el periodo paleobabilonio por ejemplo tenemos gran cantidad de cartas es la correspondencia oficial del rey en este caso es Hammurabi y aquí tenemos la correspondencia con los gobernadores provinciales que a su vez tenían a cargo estas obras y cada vez que había un problema se dirigían directamente al rey y discutían los problemas y le pedían una solución como ejemplo solamente aquí un pequeño extracto de una carta una respuesta de Hammurabi a un gobernador llamado Shamas Hazir y el rey le escribe si realmente ha fluido agua para Larsa y Ur entonces no deberás tomar medida alguna en las desembocaduras de los canales que te he mencionado anteriormente pero si no ha fluido agua para Larsa y Ur entonces deberás tomar en las desembocaduras de los canales que te he mencionado anteriormente las medidas pertinentes para que fluya agua para Larsa y Ur o sea el rey mismo está involucrado en este problema porque se trataba en este caso de que las ciudades recibieran el agua necesaria para la irrigación que era esencial para que hubiera cultivos y se pudieran producir alimentos las obras hidráulicas más importantes y de mayor envergadura en la historia del próximo oriente fueron realizadas en Asiria la zona central de Asiria se ubica en la zona norte de Irak en el Tiris superior en torno a la actual ciudad de Mosul la antigua Nínive y en la historia del imperio Asirio la capital fue trasladada varias veces en el segundo milenio la capital era Azur un primer traslado en el siglo IX a Nimrud a Calhu un segundo traslado a Dur-Sharroquín la actual Corzabat y por último Nínive la última capital donde Senaquerib hizo sus obras hidráulicas y también la ciudad de Erbil era una ciudad muy importante donde hubo construcciones hidráulicas de envergadura un primer caso es el caso en el siglo IX ya de Asurna Cirpal II construye para su nueva capital Calhu la ciudad desampleada entonces necesita irrigación para extender la superficie cultivada y se desvía un canal del Sab Superior que es un afluente del Tigris se desvía un canal y se dirige hacia la ciudad este canal está testiguado en los textos escritos y hay tramos del canal también registrados arqueológicamente como ejemplo en una inscripción real de Asurna II la llamada estela del banquete donde se habla del banquete inaugural de esta ciudad entre todas las cosas que menciona le da una una importancia grande a la excavación del canal entonces dice excavé un canal desde el Sab Superior atravesé una montaña en su cima está testiguada la existencia de un túnel y lo llamé canal de la abundancia irrigué con él las riberas del Tigris planté en la cercanía jardines con árboles frutales de todo tipo prensé uvas para el vino y ofrecí los primeros frutos a Asur mi señor y a los templos de mi país o sea las obras eran de tal envergadura y tal importancia que eran mencionadas en los textos reales las obras más importantes de mayor importancia y extensión fueron realizadas para Nínive por Senaquerib uno de los últimos reyes asirios esta es una vista de satelital del actual Mosul aquí es donde fluye el Tigris actualmente la ciudad se extiende a ambos lados del Tigris y aquí se ve claramente el perímetro de las murallas de Senaquerib del siglo fines del siglo VIII principio del siglo VII gran parte de la ciudad gran parte de la ciudad está hoy en día también construida aquí hay otro afluente del Tigris que es el Hosser y aquí una de las colinas de Nínive y Cuyungic aquí en detalle donde fueron construidos todos los palacios y todos los templos esta ciudad tuvo una extensión muy grande más que duplicó las capitales anteriores que tenían alrededor de 300 hectáreas esta ciudad tiene 750 hectáreas fue la ciudad más grande del mundo del cercano oriente conocido en ese momento para abastecer esta ciudad con suficientes recursos hídricos principalmente para la extensión de cultivos de trigo y de cebada y para jardines donde con plantaciones de árboles frutales Senaquerib hace un sistema de canales que a través de los textos se puede reconstruir es lo que hice en mi trabajo de doctorado o sea se pueden reconstruir etapas de estos sistemas de canales que todos confluían en la ciudad de Nínive un primer sistema muy sencillo de derivar un canal lateral del río Hosser para concentrarlo en la zona norte de la ciudad en una segunda etapa se trae agua de la zona noreste de las colinas en la zona noreste de Nínive y se los dirige para poder irrigar la zona sur de la ciudad un tercer sistema que está en los textos es difícil de reconocer en la arqueología también es complicado pero básicamente existió un tercer sistema de canales que traía agua para la zona norte de la ciudad hay restos en las montañas si todos son de esta época de Senaquerip no es seguro pero hay otro sistema que trae agua de las montañas y utiliza guadis existentes o sea causas no permanentes de ríos los canaliza para usarlos como canales y también construye nuevos canales y la cuarta etapa la más importante trae agua de zonas más lejanas todavía de las montañas en el noreste de Nínive y aquí si se construye un canal de gran extensión con varios acueductos que han sido un acueducto era conocido el acueducto de Yerván otros acueductos fueron descubiertos en los últimos años por una misión italiana y para cruzar un valle para que el canal pudiera cruzar un valle estos son los resultados de los últimos años de excavaciones italianas que han encontrado pequeños acueductos también en la parte superior del canal pero este acueducto es interesante porque es uno de los primeros acueductos construidos cientos de años antes que Roma es una obra monumental que tiene aproximadamente 7 metros de altura 22 metros de ancho y el cruce del valle está soportado por 5 arcos ojivales fue excavado por los americanos en los años 30 era poco ya lo que quedaba pero aquí se pueden ver los comienzos de los arcos que soportaban el canal hay inscripciones inscripciones in situ esas son inscripciones monumentales del rey Senaquerib que en las paredes mismas del acueducto inscribe qué es lo que ha hecho y se deja inmortalizar a través de inscripciones como la siguiente esta es una de las inscripciones pequeñas que está repetida varias veces en el acueducto Senaquerib el rey del mundo o de la totalidad rey de Asiria a lo largo de un techo distante excavó un canal del río Hasur hasta Nínive sobre profundas gargantas construyó un acueducto con bloques de piedra caliza el agua mencionada la conduce sobre él hacia Nínive esto es lo que queda del acueducto hoy en día durante siglos en toda esta región del oriente medio las construcciones antiguas fueron utilizadas por los pobladores de las aldeas para construir sus casas y han ido llevándose bloques de piedra en muchos casos se encuentran en las aldeas que alguien en su casa tiene un bloque con una inscripción de Senaquerib o cosas por el estilo a lo largo de los siglos es poco lo que ha quedado y lo mismo pasó por ejemplo con el Sigurat de Marduk en Babilonia la torre de Babel de la cual no quedó nada aquí se ve un poco más los bloques de piedra caliza en el comienzo en el desvío del canal del río también está la presencia real con relieves monumentales en las paredes rocosas de la garganta son relieves que tienen 10 metros de altura por 10 metros de ancho también hay bloques monumentales esculpidos en la zona del canal que se pueden identificar con la obra de Senaquerib aquí se ve otra cómo es la situación actual es poco lo que se ve del relieve estos agujeros que se ven aquí son de ermitaños en la edad media monjes que se iban a vivir aquí al relieve donde se reconocía un valor ritual porque había representaciones de dioses de otros pueblos y en los últimos años fue utilizado por turcos y kurdos como polígono de tiro y practicaban puntería ahí por eso el pequeño cartel aquí es el que ahora prohíbe disparar contra el relieve este bueno el ejemplo se alcanza a ver aquí un resto la inscripción se ha perdido pero el resto de un toro un toro alado asirio lo que nos ayuda también en el campo tecnológico no son solamente los restos arqueológicos sino es la iconografía tenemos en los relieves de los palacios las paredes estaban revestidas con placas esculpidas en bajo relieve este es un caso de una de las placas en el palacio de Surbanipal en Nínive donde se ve una colina con distintos tipos de árboles irrigada por un acueducto en el dibujo se ve más claramente se puede apreciar acá pequeños canales que irrigan el parque artificial y aquí se ve un acueducto que tiene los mismos arcos ojivales del acueducto de Yerván y se puede identificar con la obra de Senaquería muy brevemente dentro del tema de la ingeniería que es el tema de las canalizaciones en las ciudades es un tema que parece banal y totalmente secundario pero es esencial cuando uno planifica una nueva ciudad cómo se va a evacuar el agua de lluvia y el agua utilizada en las viviendas y en las instalaciones industriales ya desde el cuarto milenio tanto en el norte de Mesopotamia en Hawa Cavira Tepegaura o en el sur en Uruk hay arqueológicamente restos de instalaciones de canalización y son básicamente canales de piedra canales de ladrillos tubos y canaletas de arcilla y pozos de desagüe aquí simplemente algunos ejemplos arqueológicos la terminología también está en algunos casos atestiguada en textos súmeros en textos acadios asirios o babilonios en muchos casos es muy difícil relacionar los hallazgos arqueológicos con las instalaciones mencionadas en los textos en algunos casos se puede en otros casos es más difícil pero aquí un caso de una gran residencia neoasiria del primer milenio en Azur es un edificio muy grande con dos patios enormes y aquí marcado en rojo se ven las canaletas de desagüe de los patios y aquí de los baños que conducen todo a un colector principal que está en la calle aquí se ve una doble instalación con un canal subterráneo que es donde desembocan las canalizaciones que vienen de la casa y a su vez hay aquí una canaleta abierta para desagotar el agua de lluvia en la calle hay obras también en otros casos de mayor envergadura como el canal principal de desagüe del templo de Azur en Asiria que ya se construye en forma de bóvedas o aquí el ejemplo de unas casas en la zona residencial de la Babilonia de Nabucodonosor donde aparentemente aquí venía un conducto vertical que desaguaba las terrazas y el techo una canal o una canaleta horizontal que terminaba en un pozo de desagüe tuberías también es algo que sorprende a los historiadores clásicos tuberías ya existen mucho antes que en Roma no hay cañerías de presión eso empieza recién con Roma pero si tenemos cañerías hechas de tubos de arcilla de distintas formas acá en Azur tubos más bien de tipo cilíndrico aquí otros tubos en una forma que converge hacia la punta para poder encastrarlos pero también hechos de arcilla y también hay pozos de desagüe que se construían a través de la vinculación de grandes recipientes de arcilla de distinto tamaño nuevamente la importancia de estas instalaciones es mencionada en algunos casos en las inscripciones reales y en el caso nuevamente de Azur Municipal II cuando termina su inscripción termina la descripción de su nuevo palacio con todo lo nuevo que ha construido entre las maldiciones dirigidas y las advertencias a los futuros reyes escribe no deberá arrancar sus tubos de desagüe no deberá obturar las bocas de sus canaletas o sea aquí tenemos la terminología técnica que es tan relevante que está incorporada en el texto en la parte de las maldiciones y se puede imaginar lo que pasa si los tubos de desagüe son arrancados y las canaletas obturadas en un palacio real por último tal vez el caso más conocido de la antigüedad del cercano oriente las torres escanonadas los llamados tzikurats en este caso el tzikurat de Urnama nuevamente en Ur lo que se conservó del tzikurat es solamente el primer nivel y la primera terraza todo el resto es aquí reconstruido pero también en este caso tenemos en toda la Mesopotamia distintos tipos de tzikurats y acá simplemente algunos ejemplos para que vean las dimensiones de la primera terraza tienen en planta entre 60 por 50 por 40 metros o sea son impresionantes y tienen 10 metros de altura o sea dos veces la altura de esta sala o sea que la cantidad de material necesario aquí es muy importante también a través de los textos y de la arqueología podemos reconstruir que hay un núcleo de ladrillos de arcilla sin coser que hay un revestimiento de ladrillos de arcilla cosidos que había canaletas de desagüe para ir desaguando cada una de las terrazas así que eso no sea todo lavado por el agua de lluvia cuando venían las lluvias en invierno que se ponían estelas de caña en las distintas capas de ladrillos para evitar desplazamientos que había cuatro tipos distintos de aparejos de ladrillos y ya en esta época a fines del tercer milenio tenemos ladrillos estandardizados para distintas construcciones que estaban ya normalizados y considerados en la administración pública aquí simplemente para tener una idea la primera terraza del Sigurad de Ur 62 metros por 43 metros 11 metros de alto requiere más o menos 7 millones de ladrillos no cosidos y 700 mil ladrillos cosidos o sea esto es una cantidad enorme que requiere una planificación no es que viene un camión con 7 millones de ladrillos esto es algo impresionante que hay que distribuirlo en las cercanías hay una gran cantidad de mano de obra que produce estos ladrillos y nuevamente los textos estos en Mesopotamia dado que se construía con ladrillos de arcilla había que renovar permanentemente las construcciones y en un texto en este caso del rey babilonio nabónido del siglo VI el último rey babilónico que restaura el Sigurad leemos en su inscripción lo siguiente en las inscripciones de Unama y Shulgi su hijo he leído que Unama construyó este Sigurad pero no lo terminó Shulgi su hijo terminó la obra este Sigurad se ha vuelto viejo y sobre la antigua base que Unama y Shulgi y su hijo construyeron reparé los daños de este Sigurad con asfalto y ladrillos cocidos o sea el rey nabónido encuentra al restaurar el Sigurad inscripciones que escribieron Unama y Shulgi 1500 años antes que él cuando construyeron tiene escribas que pueden leer esos textos y él toma esto como referencia y dice que es quien ha renovado el Sigurad aquí simplemente en la reconstrucción en función de algunos restos se pueden reconstruir las canalizaciones verticales que desaguaban la primer terraza lo que ha quedado de los Sigurad mesopotámicos son siempre el núcleo de los ladrillos centrales que no son realmente muy atractivos esto es lo único que ha quedado de la torre de Babel del Sigurad de Marduk dado que ya Alejandro Magno tenía el proyecto de arrasarlo y construir algo más grande pero murió en Babilonia y no se pudo construir y el resto fue a lo largo de los siglos que los pobladores de las aldeas cercanas fueron llevándose bloques para construir sus casas y solamente quedó el perímetro de la base y en este caso los Sigurads es interesante porque tenemos algunos planos con algunas representaciones en algunos casos idealizadas como en esta en algunos casos hay no solamente plantas sino vistas laterales con algunas dimensiones esta es una estela que se ha publicado hace muy pocos años de una colección privada también una estela neobabilónica de Nabucodonosor con la representación en vista aquí de un Sigurat y acá arriba en planta la representación del templo que estaba sobre el Sigurat no se sabe exactamente cómo era esta torre escalonada todas las recondrucciones se basan en muchas interpretaciones teóricas con este ejemplo de las esculturas monumentales y de la ingeniería hidráulica traté de mostrar por un lado el potencial que tienen nuestras fuentes para la reconstrucción de distintos campos de la tecnología en distintos periodos y contextos en distintas lenguas la importancia de utilizar el material arqueológico y también el material iconográfico y principalmente trabajar con fuentes primarias para encontrar la verdadera interpretación de los términos técnicos y para terminar una reflexión de Ignace Gelb que fue un arqueólogo un asiriólogo brillante que trabajó en Estados Unidos que se dedicó mucho a los estudios de la cultura material y que en una de sus obras escribe dado que todas las ideas que el hombre tiene sobre las cosas divinas son humanas es mi firme convencimiento que nunca conoceremos que es el néctar de los dioses hasta que no conozcamos el alimento diario de los hombres lo que Gelb trataba de decir y lo que yo traté de explicar aquí es que la historia de la técnica no es más importante que la historia de la religión la literatura la economía pero que es tan importante y que el oriente tiene un potencial muy grande y hay todavía muchísimo por hacer la historia de la técnica es una de las tantas ramas de la historia la historia suele ser caracterizada como importante porque nos permite conocer el pasado comprender el presente y evitar errores en el futuro conocer el pasado sí comprender el presente y evitar errores en el futuro no tanto ya lo dijo Aldous Huxley la mayor enseñanza de la historia es que pocos hombres aprenden de las enseñanzas de la historia y para terminar permítanme citar a un ex alumno de mi colegio el doctor Mariano Moreno que en el marco de la defensa de un ciudadano de Buenos Aires escribió lo siguiente nunca podrá encontrarse señal más segura de la decadencia de un reino que la impunidad de los delitos es el signo más funesto del envilecimiento de la ley de la degradación del juez y de los trastornos de las principales bases de la sociedad lo escribió y lo dijo en Buenos Aires en octubre de 1807 muchas gracias por su atención de los trastornos y lo dijo de los trastornos